... ¡Gracias! Este es el padre de Pablo, de vuestro compañero que este año no ha podido salir, que está en el hospital, ¿vale? Están haciendo unas pruebas para que todo les salga bien y que esté prontito aquí, ¿vale? ¡Dos por igual, valiente! La llamadita es muy cortita ahora, ¿eh? ¡Ahí estáis! ¡Venga de frente! ¡Ahí estáis! ¡Venga de frente con esto! ¡Disco un poquito! ¡Disco un poquito! ¡Pero va a aguantar el tango ahí un poquito! ¡Venga de frente con esto! ¡Venga de frente con esto! ¡Disco un poquito! ¡Disco! ¡Disco! ¡Que arco esté la derecha un poquito! ¡Que se lo está llevando! ¡Venga de frente con esto! Música ¡Gracias! ¡Venga, esperándote, ¿vale? ¡Gracias! 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 Adelante Bueno, bueno, bien bueno Vamos para acá Vamos a traer bien más Última pulso, ¿eh? Todos por el corriente H Habla de frente Bueno, bueno Venga, venga La de frente Siempre de frente Siempre de frente Hay que ir atrás Bueno, bueno, bueno Nada no va a correr tanto, no va a correr, no va a correr no va a correr sino me inherently myślę, me una papilla ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!